Hoy soy dibujante, entonces voy a hacer esto así. Voy a colocar el nombre de mi título, el dibujante Nacho. El dibujante Nacho. Bueno, yo me llamo como es cantante. Ahí, justamente ahí. Bueno, voy a hacer esto de esta manera. Lo siento es que mi papá es un abusador. Entonces, aquí. Así. Bueno, así. Voy a hacer una línea así. Así. Voy a pasarla ahí. Todo ahí. Ahí. Y entonces voy a colocar el lápiz aquí y lo voy a pasar de aquí. Ahí. Esta línea aquí. Yo no sé qué voy a dibujar, pero espero que voy a dibujar esto. Así. Bueno, hay líneas de aquí. Aquí. Y... Entonces, tenemos que hacer una línea aquí. Entonces, tenemos que colocar el lápiz aquí. Y colocar el crayón aquí. Entonces, vamos a usar el verde, el otro crayón. Entonces, vamos a ir así. Y... Y... Entonces... Entonces... Así... Así... Y... 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 Suscríbete para más contenidos.